Bienvenidos a este video, mi nombre es María Fernanda Moreno Zopeda y a continuación estarán a punto de presenciar mi interpretación de una de las piezas musicales compuestas por Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto. El área me llama en la primorosa de la zarzuela El Barbero de Sevilla. Esta zarzuela cuenta la historia del David Bina Soprano que busca triunfar en la escena lírica y por ende trae consigo un montón de cualidades que me exigen mucho control en cuanto a la ejecución vocal. No solo por el estilo de las zarzuelas sino también por la misma historia que cuenta la obra. Y para dar con estas características la obra tiene una extensión melódica que va desde un re sostenido 4 hasta un do sostenido 6 con fraseos, melodías con coloratura, ligereza en la voz, matices y adornos musicales como los staccatos y los trinos que me aportaron progreso durante el estudio de mi trabajo de técnica vocal. El tema de la zarzuela 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 Me llama la primorosa Lo joven de los amares Por mis ojos tentadores Es tocar tu gracia Por mis labios Es sin dedos Como los rojos claveles De los hombres Buscadienes Buscadienes De los hombres Buscadienes En abejas convertidos Porque tengo Te es morena Que es color de la No suena Es callarte a mi Figura Es callarte a mi figura Como el de Azucena Porque en mi alma Hay un tesoro Ya de risa Ya de llanto Porque canto Cuando canto Y enamoro Cuando lloro Y me llaman Por hermosa Los hombres Engañadores La familia De los amores De los amores De los amores Y ella Y ella Gracias por ver el video Imaginemos Nos Les Tus Cu 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 Ta Mi llamada primulosa, mi niño de los amores, por mis ojos tintadores, esa cara tan grasa, la mujer rosa, por mis labios encendidos, como los rojos claveles, todos los hombres buscan mieles, buscan mieles, todos los hombres buscan mieles, en abejas convertidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!